1 2 pero bueno y en el año de la mb pero si a la primera de un año de clínica a su punto 1 un poco será duro y y de rega y más por eso ya no será la última el portal de ya está sonidos del año pero también quería que será más fácil de matar que serán todos los pírativos la preciación del grupo de tipo por un escudo de mal de de media vida si la hace bien pero claro tienen que curarla porque mientras que le quitan el escudo ya no consigue la tienen que mantener en full vida jardín del terror la cura del mal furion en una teamfight tampoco son muy buenas yo creo que el mal furion se salga de daño a lo mejor si que son buenas de las curas de mal furion son buenas en linea mal furion pero en teamfight no porque tu le haces el foco mal furion es un curandero de tanques cura en porcentaje es un personaje para un team que tenga bastante vida tipo de estos el gordo este asmodan asmodan dos tanques diablo tral y otros que tengan bastante vida tral yo se que asmodan es el especialista que mas vida tiene como una noche pero es vamos pues mi mod lo agorre yo medio yo medio chavaz yo medio yo me llevo siempre yo me llevo siempre 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 que empiece la batalla ¿estamos todos en medio? están medio, siempre medio yo voy medio yo voy medio yo voy medio un caque un caque en medio pasa idea mira 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 es que tiene más TPS mira 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 quien tiene más TPS mira 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 el daño hace de uff que ya me pasa el daño hace de uff que ya me pasa a ver a vuestras lineas chicos mira 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 uff que ya os pasa el daño hace ir a vuestras lineas y aun no se va el hijo de puta ya no es más rica voy rodando para ayudarles un poco si te ayudan mira 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 como ha partido mira 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 van a flipar gonna ya no ya no ve el ocho pelota 19 del apocalordo que me la has quitado que me la has quitado la p*** la p*** la p*** me t'ace ya de noche eso esto facil a coño brigo si tu haces tu seguro si tu p*** oh no chupa 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 no que asco da tío el puto se la tu tu rato agobbeando agobbear esto no que lo llevas tres veces en medio no no esta aqui me hagas piña bueno ya lo he robado hoy ya va asi vete vete que viene el ceratún uuuh me ha pillado tío todo el bugate es que la jaina nunca esta por que me hagan quedado tres veces muy bien es que me hagas hacemos esto que alguien venga menos ya la has preparado tío preparado no tío si pachetosh siempre llega a tres horas tarde a todos lados pero no por favor por favor si me vengan a ganar en mi línea un puñal a la gente no no otra vez por el patrón no 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 pero no 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 se no 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 y hubo un pollo para garantizar la ciudad que me gustó la ciudad de 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 la ciudad el marido dio el mundo que no hubo el rey Este como más alfa y lo que pasa es que no tiene la ulti así Tiene la ulti de otra forma que también la apoya Las garritas están todo un día Me voy a poner a hacer sprint-pum Lo revienzo, tú Puta Dio, porque van sin perder a nadie Focus, focus y China Soy uno menos, pero yo estoy aquí reventado todo Me me saltan y me comen Es malísimo, Javi Siempre, siempre uno menos Me persigue, me persigue, me persigue Coge la vía de eso si te da Uh, que me he cargado, primo Cuidado, chachi, si le tira doble flecha No, no, porque hay verdad Listo Pero a uno sí que me debe partir Y yo digo, chavé Me he vendido humo, tío, me he escuchado antes, clima, qué puto hago. He protegido ahí mi vida. Sí, sí, sí. Sientas que hasta por mí ha habido todo, hijo de puta. Ah, por culo todo. Uf, qué mal. Y eso que ha hecho, chaval, es chachi. Si te das cuenta, pone siempre asesinado por Pachetoche o por él de cabo. Hombre, porque soy los dos a de Gary. Es que si no es para aportar, ¿no? Ahora ponen dos cosas. ¿Han de poner eso? Que si son más de Gary. Que si la tenemos más grande que vosotros. Qué lindo es chaval, lo que ha hecho ahí. Son ya. Ya es. Ya es. Unirse. La topea, tío. Este es el poco, primo. Es que hace el poco para acabar. Unirse no, se llama ahora Untatum. Oye, ¿me dejáis probar la orciosa de la barrera? Pruébala. Yo... La voy a probar aquí, tío. Sí. Sí, sí, pruébala. Estamos grabando, ¿no? Pruébala, pruébala. Que está bien. Pruébala aquí. Líamela a mí, ven. Ahí yo te dejo. No, no, espérate. Ahí, ahí, ahí. Si la pones ahí no pueden pasar, ¿eh? Ahí no, tienes que ponerla en la puerta. Sí, la primera vez que la ha usado ahí abajo. La puedes quitar, ¿eh? No. Yo puedo cooldown, ¿no? Tiene 21 por ahí, ¿no? Tres, tres, tres. Chicos, fuera, fuera, fuera. No tengo más nada, fuera. Es la main... Ese tiene que ser main del Emilio. Sí. Tiene que trolear que flipes. ¿Y ahora lo tiene otra vez? Sí, lo tiene que ganar. ¿Es esto esto? Ah, 12. Para que te ayude. Sí. Eso... En este mapa es la polla porque bloquea. Es un escrito gigante. Bloquea y no hay flag. Para flagrante, pero... Está bien. Hay que pegar, ¿eh, chicos? Que venimos ya nosotros, tomamos los cinco puntos. ¿Y me hago esto, por lo menos? Está, 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 está bien. Claro, yo voy a por malo. Vamos a ver si voy a por la fuente. Gracias. Vamos a hacernos el buen. Salvo, empezadme. Ya salva lo que sirve. Mira, aquí vos pone otra, lo que no venga. Al voy y enterrarlo aquí. Sí, sí, sí. Voy a hacer 20 mis cosas. Pero si no viene, no lo voy a dar con él. Nada, no le da tiempo a subir. No le da tiempo a subir. Está, pero, ope, esa... Está a su puta vida ahí chupando. Lo voy a ver que me matan. A su paso. Para que no pases el moreno, se moda. Esas esjas de la tontería, como te ataquen, vas a ver tuslos matan. Siempre hay que hacer, lo que no pases el moreno es siempre que hacer. Si la tengo ya otra vez. Se está haciendo esto. Si la tengo ya otra vez. No, para ya se va a ver si podemos matarlo, se va a ver. no un poco pero lo que hago lo que ha ido no y el paso por el lado ahora que está aquí el mandato de mandato el día de su vida el que vamos a decir más esta cosa por el tiempo que hubo un orgullo el que te la hora imparables imparable no creo que ha reventado va a flipar con el estudio de la banda chávez a mí el género el aviv estamos acostumbrados y sin género también vivo y difícil y bien este es un aspecto de la oposición cuidado 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 se metió todo bueno esa tizón esta partido y oh my god ya no podrás llamar nada me han tirado todo el caballo tu revienta los dos morenos el cheque el moreno no ha ido se mueve se mueve fuerte abuelo lo más de un como anabando ya la entrada un grupo bajón no entiendo el título de obvio Aguanta un poco Corre negro Cuidado, cuidado Lizón Aún me mató La voy a ir Vamos a tener esto Hay quien lleva más DPS El Lizón Y después yo Más que la yayna, es que es así Que trillendo Es que uno para uno es así Como diciendo Como diciendo Es el mío está aquí arriba Mira, mira, pero no me veas a través de la pared Te preocupa Es que abrimos, en 3 segundos Vamos abajo Vamos abajo Empezamos por abajo Que están todos ellos No hace falta hambre Es así H Vigilar Tengo el fogo, eh Con puta, tío, Javiti Ya reventa esto No lucha, que voy a defender esto Y no han hecho maestros bollas Este está atrapado No que tiene ulti Oh my god Espero que se aceran a él No pueden salir, no pueden salir Están ahí todos cerrados A la segunda A la segunda A la segunda Ya está en un cable Vale Vale Mira como se ha encerrado ahí Tío Ya es que ha hecho más de PS Mira, mira ya, mira el PS Yo no he estado en esa TIPPAI, cabrones Uff Uff Qué tirado eso, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hacedos vosotros los de abajo Hacedos vosotros los de abajo Hacedos vosotros los de abajo Globo 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 ferro de aquí Intocable Un maledad, pero qué cojones Y vado por ahí Ya se me Muy bien, ya se me 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 Ah, se me Eh, que me ha pesado Que estaba mirando al techo El esto está otra Uh, que hijo de puta Mira el culate, eh Mola esto, es trolear al equipo Uh, como diciendo Ah, que pegan, le ha matado el boss Qué mala, le ha matado algo La he matado algo con la mente La ha matado algo, eh Lo piso lo ha matado Espérate, ahora, pues Primero esto ¿Tiene ulti, primo? No A mí no me quitan esto, chavé ¿Qué siento, a mí me las ayuda? Tatum No tengo Si es que si el moreno, tío No me bloquea este Te me han bloqueado aquí Otra vez que me transforman, tío No pasa el tiempo, asco Mira, mira, mira Estela tú, tío Como ven a pegarme, tío Másando por negro No, tío, qué puto asco, tío Qué hijo de puta Te ha ido un básico, lo has visto, Javi, tío ¿Lo mató? Mata, no, mata ¡Le he matado! Le he matado Ya Es que le espantajó a la mente que flipa, eh El pogo, el pogo Ufff He puñoceado por él ahí Nah, tío, había un puñado de vichos Y nada Me han bloqueado todo Tú Me voy a base, no tengo mana Pache, vete, vete ya Vamos a tirar el lineador Yo tengo sprint, yo tengo sprint Tío, 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 porque podemos ir arriba a matar más Más Podemos para matar más, tío Es verdad, eh O sea, no, tío Para allá, nos juntamos otra vez Mente de la haga feliz, tío Salir, salir de allí Con el van a matar Ya está Ya me tiro, eh Ya me tiro, ya me tiro 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 Hasta luego Vamos por arriba 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 Ahora sí, me tengo que ir a base Pero ya está O bueno, si me gusta Moreno ¿Vaya a venir aquí o qué? Oh, my God Estaba yendo Vamos a hacer, no, mientras Bueno, no, no, estábamos Tira algo Tira algo Tira por la otra banda, ¿no? Y ya, ya, pa' aquí Tira A vosotros tiran la de Si Nos quedáis sueltos Metéis en la mera De hacer a tú Ya Pues si era más cerca Y ya estaría De plan Otro Los dos Los dos ¿Lo pillo yo? Dale, dale No, no, entre nadie ¿Te imaginas? Pon una barrera Y te hace un combo combo Gracias a la barrera Del fruto de vuestro Pues sí, me tiene Mi terror Viene Me cago ¿Cómo has saltado a su niño? Me ha saltado a su niño Esa puta mierda, tío ¿Quién se mejora lo de Hay que a tu aliado, tío? Saltarlo Es una puta mierda Una pajera Va a venir Va a caer abajo Venir, vamos juntos Va Qué cagado Ahora no sé Esa mierda Uh, uh Va solo, cabrón Me ha marcado un ulti ahí en medio Aguanta, aguanta Que tanto junto Atento prima, atento ¿Qué pasó? Y no hay nadie Y no hay nadie Y no le pegan Y es que hay que partir Por aquí Hay que ir Uy, mirá o no Llegó un segundo Llegó un segundo Uy, qué lindo ¿Y me todo? ¿Por qué no? Puedes tirar enemigos de arriba Y no vas a hacer a tu O, Ana ¿Eh? ¿Todo a mí? ¿Todo a mí? ¿Serio? ¿Todo a mí? Llegó Dejá, no se deje No voy a matar a la tu Pero la tu Con el contra primo Y así Se cura un poco Muy bien Está, 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 está bien Mira, mira el mejor de base, eh, Ana Mira el mejor de base